Seguimos grabando, perdón, me equivoqué en el otro video, estamos saliendo de la estación 5, repito, estamos de la estación 5, saliendo, miren como se ve, estamos saliendo de la estación 5, ya hicimos otro trasbordo, ya son dos trasbordos porque el tiro de cable es muy grande, entonces es más fácil darle mantenimiento así de tramos, vamos a subir ya a este declarado de Salaján González, y seguimos aquí, si no, no sé qué grabar, pero pues estamos grabando, no, y seguimos grabando, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita, y sobre todo deja tu comentario, hoy es 22 de 20 de mayo en el 2023 aquí ya vamos a ir bajando, vamos a llegar a la estación número 6 por aquí mi hermano estudió en la secundaria, hace muchos años y el día que había quedado bien, en aquel entonces, porque tenía que tomar los camiones y ahora ya, todos los jóvenes nada más tomaban México así claro ¿no está bien? esta es la punta más larga también de los postes hasta que cabalando en esa calle ¿o se siente bien? igual seguimos viendo ya la autopista hasta allá abajo cuando se ven esas flechas ¿y si está todavía contando en esa calle? no, espera, viene no, espera, viene no, espera, viene una llamada pero, vamos a seguir en la onda aquí ya se ve, ya estamos en la punta máslerona ese cerro que se va ahí, es el cerro de, Es el cierre de Cerro Borro Exactamente, están las canteras Vamos a ir a la estación número Ahora sí, es la estación número 6 Esa es la mesa Yo voy a seguir agarrando Esa es la mesa Sí, la estación número 6 Igual vamos a seguir cortándole Para que no haya ningún problema Le vamos a cortar Estamos en la estación número 6 Ahí se ve la autopista Hasta allá se ve la otra línea Le vamos a cortar